Música 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 La leche del niño La leche del niño Música Yo la compro Vayan ustedes Música No, 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 no. ¿Qué? Yo voy a estar con Memo. No saques, no, no saques aquí. ¿Eh? Ya, pero voy a estar con Memo. Ay, no te puedo, yo no puedo hablar. Ahorita te marco, mamarcas. Vayan ustedes. A ver, no puedo hablar, estamos pagando con Memo. ¡Los amigados! ¡Los amigados! ¿Es que no lo tengo yo? No lo ponemos nosotros. No, no tiene nada. Es burla pues, nosotros veníamos a pedir realmente y nos veníamos a la otra, y además le publicamos. ¿Quieres dar el recurso? ¿Quieres dar el recurso? ¿Quieres dar el recurso? ¿Quieres dar el recurso? ¡Vamos! ¿Sabes que yo no traigo el recurso para planta? ¿Sí me entienden? ¿Cómo yo darte algo que no traigo cuando traigo? ¿Qué rongas saben? Los que saben... Pero mira, todos los compañeros que venimos a verte aquí, el propio Pedro Mendoza nos va a atender, se va a chingar la lana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos los compañeros lo saben y lo están diciendo? Nada más lo digo yo. ¿Sí? Esa traza. Déjame ver a Pedro, déjame ver a Pedro, déjame ver a Egodio. Tú sabes que cuando yo lo manejo, Lalo, usted también sabe. Cuando yo lo manejo, no hay problema. ¿Sí? Los que también saben. ¿Que Pedro ya nos tiene contemplado? Se va a querer chingar la lana, ¿no? Déjame ver a Pedro. Déjame ver a Pedro. Déjame ver a Pedro. Déjame ver a Pedro, déjame ver a Pedro. Déjame ver a Pedro, déjame ver a Pedro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sabes, no lo sé, por qué, por qué. ¡Oye!